Si te aparece actualmente esta imagen en pantalla o te está fallando la aplicación de YouTube en tu televisor créeme que has llegado el vídeo correcto porque el día de hoy te voy a enseñar el paso a paso de cómo lo podrás solucionar Hey cómo estás, déjame pedir la bienvenida a Full Smart TV, el canal más completo de televisores y el día de hoy tengo pues un vídeo bastante pedido por muchos de ustedes un vídeo tutorial para poder enseñarles cómo solucionar el error de la plataforma YouTube la aplicación de YouTube que pues no termina de funcionar en muchos televisores para poder solucionarlo vamos a ocupar tres métodos del día de hoy tres métodos muy muy fáciles y rápidos para poder resolver este inconveniente así que vamos a comenzar con el primero tengo que decirte que pues esto va a variar obviamente dependiendo del televisor que tengas ya que pues la interfaz de cada televisor es distinto pero en sí lo que vamos a hacer es lo mismo para cualquiera de ellos el primer método es desinstalar la app de YouTube para que ésta pueda reinstalarse y de esta forma que se arregle y que ya esté funcionando correctamente para esto vamos a tener que hacer lo siguiente tenemos que ingresar aquí en el lado de aplicaciones en este caso en mi televisor como te comento es aquí pero en el tuyo puede variar entonces nos vamos acá arriba donde dice configuración y aquí pues tendremos que ir navegando hasta encontrar la aplicación de YouTube que ya la tenemos instalada como verás aquí tenemos y pues como no está funcionando correctamente lo que tenemos que hacer actualmente es reinstalar la aplicación ahí sale la opción de reinstalar le damos un pequeño clic presionamos y hay que esperar un momento para que se reinstale como verás ya se reinstaló lo vuelvo a hacer rápidamente es súper súper rápido y con esto si abrimos por ejemplo ya la plataforma YouTube vas a ver que todo va a estar funcionando correctamente todo funciona de manera correcta muy bien segundo método ok déjame voy a cerrar YouTube el segundo método que vamos a ocupar a continuación es el que tendrás que ver a continuación tendremos que irnos a configuración del televisor tendremos que irnos a general aquí está general como te digo la interfaz en cada televisor es distinta pero pues en esencia es lo mismo nos vamos a general en mi caso en mi televisor es administrador del sistema presionamos y pues aquí tenemos la opción de tiempo presionamos a continuación nos tenemos que ir a reloj y en modo reloj bueno pues vas a tu poder configurar de forma automática o manual la fecha y la hora exacta y esto es muy importante porque quizás muchos televisores que ya son un poco antiguos tienen este este tema del tiempo ya desconfigurado entonces vas a tener que configurarlo y ponerlo en la fecha actual para que pues YouTube detecte que está funcionando en el momento correcto o sea que no está desactualizada la aplicación y por lo cual ocurre muchas veces este inconveniente en mi caso yo siempre lo tengo en automático porque bueno gracias a Dios yo no tengo este problema mi televisor detecta la hora exacta siempre porque se conecta a internet así que pues este es un segundo método para resolver este inconveniente y pues el último método el método número 3 para poder resolver la aplicación de YouTube es nuevamente irnos a configuración es irnos a soporte técnico actualización de software y pues tenemos que estar asegurándonos de que nuestro televisor esté actualizado en la última versión mi versión por ejemplo actual es la 2410 del sistema operativo tyson de samsung pero pues si es que tú no no sabes si está actualizado o no tu televisor las en actualizar ahora y como verás va empezar a buscar las actualizaciones que están disponibles y si es que no encuentra ninguna pues como ves dice la versión más reciente y ha sido instalada eso sería todo y tu televisor una vez que los reinicies debería estar más que solucionado para eso te recomiendo que tengas siempre activado la opción de actualización automática y con esto pues YouTube en general tendría que funcionar correctamente y ya no tendría que pasar ese problema que no se ven los vídeos que se como que se paraliza como que se congela y ahora sí vas a poder disfrutar de la plataforma espero que te gustó mucho este vídeo suscríbete si es que te gustó de mi parte eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima